Música Ok, ya estamos aquí Por suerte hace muy buen tiempo, ¿verdad Chan? ¡Alla! ¿No quieres salir Chan? Chan está muy cansado, por eso no quiere salir en el video Ahora se va a animar Vamos a ver qué tal, tenemos que comprar las entradas No hemos comprado todavía No sé si sale más barato comprarlo aquí o por internet Pero vamos a ver Nosotros no hemos comprado las entradas por internet Así que están estas máquinas donde tú puedes comprar la entrada muy fácil Pero aquí Chan está checando si su tarjeta y su compañía nos da descuento Porque normalmente cuesta 58 mil won Que tiene que ser aproximadamente, quizás unos 40 euros, 30 y algo euros Así que a ver, a ver si es posible Ok, ya tenemos nuestras entradas Gracias a Chan tuvo un pequeño descuento Y estamos formando fila Cuando llegamos no había apenas gente Pero ahora de repente ha habido una fila enorme Así que vamos allá Ok chicos, ya hemos llegado al parque Ya hemos entrado Ya tenemos la entrada Y ahora vamos a divertirnos Y ahora vamos a divertirnos Let's go Este es el lugar principal de aquí Todo el mundo se hace fotos Y hoy a mí es el amigo, toda chula y chula Y así que vamos a hacer ¡Qué guapa! Ok, esto es lo que yo me he pedido para comer Chan se ha pedido una sopa Y vamos a comer Para que vean mis dotes Con los parellos coreanos Es como que si fuese coreana ¿Qué piensas? Los parellos coreanos son de metal Y pesan más Un poco más complicado De memes, ni loca me subo Es mayo Miren, tiene una aplicación En el parque Donde puedes ver La cola Las cosas Este parque Everland Consiste de 5 Pequeños parques Dentro de un parque Como por diferentes zonas Está la zona de Europa Está Zootopia Que es donde están los animales Está América Y están Yo qué sé Hay varios Y ahora estamos yendo a Zootopia Porque me parece muy peculiar Que haya pandas Yo nunca he visto panda Entonces estoy muy emocionada De ver un panda Bueno, he visto un panda Panito Chan Pero Este panda Está como Expired Creo que Aquí está el Golden Monkey Chau Hay muchos Encuenten Está muy divertido Pero Los Están Pero El Están 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 Todas Pequeños Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Zootopia y están todos estos animales Estábamos justo aquí abajito Donde están los pandas El panda rojo y el monito Aquí está ¡Oh! Este animal es muy extraño Babún Orangután Tigre Capibara ¿Qué es esto? ¡Oh! Rhinoceronte Tenemos que verlo muy rápido Ok, estamos aquí en la cola de Xtreme Creo que se llama Voy a superar mis miedos a la montaña rusa Y voy a subir Lo malo es que yo he traído Una pechera Donde se puede poner el móvil Y hemos preguntado ahí abajo Si se podía grabar Con la pechera Pero dijeron que no Que no es posible Entonces Es una pena Pero no voy a poder Y si no vuelvo a hablar Es porque me muerde En esta montaña rusa ¡Wow! ¡Me bebes! Casi me desmayo Casi me muero Yo sentía que me moría En el primer drop Yo hice ¡Aaah! Y luego ya no podía gritar más Y Chan estaba todo el rato Preguntando ¡Chia! ¿Estás bien? A ver si yo me había desmayado ¡Oh! ¡Mirinizo! En esa primera caída de ahí ¡Wow! ¡Wow! ¡Chia! Yo realmente siempre me he montado En todas las montañas rusas De madera Porque siento que son las que normalmente No son tan locas Como estas Pero esta es la primera montaña rusa De madera Que siento muchísimo miedo De montarme Porque es una caída Muy muy grande ¡Aja! Y... ¡Aj! Me da tanta rabia Que no haya podido grabarlo Hubiera sido muy cool Poder grabarlo Para ustedes Pero no fue posible Vamos a ver Que más podemos montar Antes del T-Express A ver si logro Recuperar mi aliento más Casi me pierde, ¿no? ¿Eh? Ok, estamos aquí Decidiendo dónde vamos a ir Creo que vamos a una ride de agua ¿Cómo se dice Let's go En Corea? Ok, aquí está la gran famosa montaña rusa De la que os he hablado todo este tiempo Esta de madera Que no solo cuenta con una caída de 90 grados De no sé cuántos metros Sino que cuenta con 4 caídas Por si es que en la primera No te desmayaste Ya en la segunda Te vas a chingar a toda tu p*** madre Güey, la neta Ne memes Yo creo que no me subo No me atrevo a subirme La verdad La verdad La verdad No me he subido Voy a meterme a las piernas Voy a proceder a demostrar a Chan Mi baile de Doctor Disrespect Él no conoce este baile Así que él va a estar muy sorprendido ¿Ok? Yo creo que se quedó bien loco, eh Ok, miren esto Es un helado Pero viene en pelotitas Nunca he visto esto Miren Realmente no es un helado Sino que son como pelotitas Es como Caramelito congelado Ok, estoy muy emocionada Porque estamos haciendo una cola Para un safari De estos típicos Que vas en coche Y los animales pasan por el lado tuya Nunca he hecho esto en mi vida Así que estoy demasiado emocionada Por hacerlo Hay tigres Porque no se lo entice De todo, creo Así que A ver qué tal, ¿no? Será como África Es como un animal En choc ¿Si? No es así Cuento No en cúrb Us de russ Choc ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que depende un poco de donde te pones para que te salpique el agua. Creo que tenemos suerte. Ellos están mojados y nosotros no. Ahí nos mojamos, ¿no? Tenemos suerte. Ellos se han mojado mucho, pero nosotros no. Ahí nos mojamos, ¿no? ¡Fuzumato! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh no! ¡Vamos! 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 Realmente se está mojando en todo el mundo. ¡Vamos! 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 ¡Tenemos un alcance! ¡Tenemos muchísimo alcance! Nememen Maes No pudo haber acabado mejor el día Había una fiesta, un festival de agua Y yo nunca había estado en uno de ellos Y la verdad es que me gusta mucho Y ahora voy a buscar uno que hay aquí por Seúl Para yo ir Nos despedimos de este hermoso parque Con estas vistas, la verdad que me ha gustado mucho Me hubiera gustado quedarme más tiempo Aprovechar más, pero siento que Ha sido genial Teniendo en cuenta que aquí ya casi es mi cumpleaños Diremos que es un pre-cumpleaños Muy proceso, me ha gustado muchísimo Mucho mejor que el año pasado Aquí en Corea Me ha gustado mucho en serio, me ha gustado bastante Estaban re viviendo ahí Nunca había visto un festival así de agua en un parque temático Siempre hay como esos desfiles y eso Echaban como agua Y había un momento que yo dije Me voy a mojar un poquito Pensando que me iba a dar solo como el rocío del agua No sé si es así Pero me cayó una buena ducha Que tuve que salir corriendo Me empapé entera Pero fue muy divertido Buscaré festivales de agua E iré ahora en el autobús Así que... Muchas gracias por haberme acompañado en este día Y espero otra vez más videos aquí en Corea de más experiencias Adiós ¿Cómo se diría aquí? ¿Añol? Y... ¡Zanay! ¿Qué Paz? Yo hablo Un ride En mi carro ¡No!